Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Cisco Expo 2023. Les presentamos nuestra línea de productos y portafolio de Alight L6. Hoy día Alight L6 cuenta con todo un portafolio Enterprise, en donde tenemos desde la parte de los switches de acceso, distribución, industriales, modulares, access points, incluso firewalls. Y algo muy interesante es que hoy día Alight L6 cuenta con todo el portafolio certificado de grado militar. Es decir, quienes utilizan nuestra tecnología, pues el Pentágono, la Fuerza Aérea, los Marines, el FBI, la CIA, la NASA, no acabaríamos de nombrar cualquier ente militar. Y en ese sentido ustedes pueden llegar, adquirir los productos directamente con Cisco y podrían estar implementando cualquier tipo de producto de grado militar para cualquier tipo de escenario, desde una pequeña, mediana empresa hasta un gran corporativo. Los esperamos, espero se acerquen para obtener más información acerca de nuestros productos. Gracias. Gracias.